Bueno, voy a seguir con una milonga que le hice al pueblo mapuche Una milonga que se llama La Voz del Mapuche Y bueno, espero que se escuchen entre todas las zonas que quieran Gracias por detenérselos a los que han llegado Hoy siento hermano, rencor amargo, por la injusticia en mi nación Guerra mapuche, siendo tu encargo, y hoy día tu lucha es mi inspiración Por su derecho, que el pueblo luche, como hace mucho sigue en su rol Guerra grandiosa, la del mapuche, el cementerio del español Siendo integrados, como chilenos, han explotado su tierra ancestral Y aunque gobiernos antes quisieron devolver algo, ya no fue igual En dictadura, de poco y muerte, y los burgueses beneficiados Hoy veo la misma suerte, si en democracia nada ha cambiado Hoy veo miseria, discriminados, y sus derechos siempre usurpando Veo su monte, deforestado, y el agua hermano le están negando Si los mataban, en dictadura, vivir no dejan en democracia Los medios mienten, y se procura, que sea su lucha una falacia El terrorista, los ha culpado, distorsionando su movimiento Pero que pasa, no han escuchado, que son demandas de mucho tiempo Sé que hay contagios y allanamientos, en duras noches en su nación Es la herramienta que usa el gobierno, en toda causa y en represión Creo está bueno, que nos fijemos, hay duras penas sin proporción El terrorismo que le han impuesto, es del gobierno, no de su nación ¿Cómo es posible que existan leyes, que aún persistan de un feo pasado? Y no se cambie, y se atropelle, con argumentos no renovados Lo justifico, algunos hechos, pero propongo la reflexión Cuántos mapuches han harto y han muerto, y su demanda sin solución Se queman balas, y es evidente, se han gastado un poco ya de verla Para matar nuestra propia gente, en vez de hermano, de defenderla Bicentenario, la para reírse, de si se acuerdan de nuestro origen Que hoy día estamos entre los países, y peor trata, a su aborigen Para campaña, o para afuera, o entre el gobierno, su tradición Los utilizan, y ni siquiera, los reconoce la constitución Con tibia leyes, no solucionan Lo que convoca este escenario, pues su interés es veo, se toca Si ellos defienden al empresario, piden su tierra de autonomía Como la ONU lo estableció, son su derecho de pueblo y nía Con dignidad y participación Yo tengo en cuenta, en hiles rosa, a esos ineptos lo espiritual La conexión con tu tierra hermosa, la ven en suma y en capital Sé que tu sangre, vuelve con ganas, y doblegarse eso jamás Soy un acuerdo por un mañana, pa' que tus niños crezcan en paz Soy un acuerdo por un mañana, pa' que tus niños vivan en paz Soy un acuerdo por un mañana, pa' que tus niños crezcan en paz Soy un acuerdo por un mañana, pa' que tus niños crezcan en paz Soy un acuerdo por un mañana, pa' que tus niños crezcan en paz